Muy buenas tardes. ¿Necesita que le brinde ayuda en algo, señor? No. ¿Le ayudo a cruzar la calle? No. ¿Le ayudo a atravesar su jardín? No. Tal vez cruzar su... No. ¡Au! Toda su vida, Carl Fredrickson ha soñado con la aventura. Y ahora, esa aventura... Al fin va a despegar. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¿Me desentro? No. Bueno, entra. ¡Russell! ¡No te sueltes! ¡No te sueltes! ¿Dónde estamos? ¿Qué es esa cosa? ¡Le agrado! ¡Lago Pepe! ¡Mira, un perro! ¿Saluda? Ajá. ¡Habla! ¡Hola! Ese cachorro nos dijo hola. ¡Oh, sí! Acabo de conocerte y te quiero. ¿Puedo venir también? ¿Puede? 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 ¡No! ¡Pero es un perro que habla! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Trase él! ¡Ah! ¡Ahí vienen! ¡Russell! ¡Dame la mano! ¿Alguno de ustedes sabe dónde están? The Disney Pixar Up. Una aventura de altura. Y pop, pop. Con mi GPS de Key Explorador, nunca nos perderemos. ¡Oops! ¡Oops!